Hoy nos visita Víctor Ayoso que es un gran talento de la alta cocina y bueno pues a su corta edad ya comenzó con los fogones y a gustarle todo este mundo bueno y hoy está aquí pues para hablarnos de su trayectoria y de los premios que ha conseguido ya siendo tan joven y bueno gracias a esas becas también ha seguido ampliando todos sus conocimientos pero quien mejor que él para que nos lo cuente aquí en el estudio de San Pedro de Alcántara que es donde nos encontramos, le damos la bienvenida Víctor hola bueno enhorabuena primero antes que nada feliz año nuevo y que me alegro muchísimo de tenerte aquí muchas gracias igualmente bueno fíjate tu trayectoria que empezaste ya bueno con 17 años barajábamos la edad porque ya a los 16 tú lo tenías muy claro lo que querías hacer ¿no Víctor? sí, a los 16 años ya lo tenía claro y a los 17 ya empecé con lo que es mi carrera y cómo te viene a ti este, cómo fueron, no sé, meterte en este mundo porque yo sé que no es fácil, hoy día ha cambiado mucho las cosas de esta comida tradicional de las abuelas y tal a la cocina mucho más creativa y yo lo veo realmente una obra de arte estos grandes che que nos presentan esos platos que parece que para ponerle un marco y colgarlo realmente cómo fue ese comienzo pues ese comienzo desde pequeño siempre tenía curiosidad por lo que hace mi madre en la cocina y eso y me llamaba la atención entonces llega un momento en el que tenía que decidir dónde meterme, qué estudiar y ya con los 16 años pensé que quería meterme en la cocina que era, me parecía algo entretenido donde podía pasar tiempo a la hora de trabajar y me tiré a eso, a la cocina qué bonito mundo ¿no? luego has visto qué gratificante cuando has ido, bueno pues ya incluso te han hecho entrevistas en periódico, presa escrita, has participado, has conocido grandes chefs de cocina algunos de ellos muy famosos, muy reconocidos ¿te satisface ya haber empezado con este tema y la andadura que llevas visto? ¿te lo esperabas así o te lo esperabas de otra manera? Esperar no me lo esperaba porque soy muy joven y no me esperaba ni la mitad de lo que he llegado siendo tan joven y satisfacción, una satisfacción claro que sí porque ya estás rodeado de gente tan grande y de poder trabajar alrededor de gente tan grande y poder ver cosas tan bonitas en la cocina trabajar en tan buenos sitios de cocina y eso es algo que te satisface siendo tan joven y bueno ¿cuántos premios tienes ya, Víctor? ¿cuántos son los premios que... de momento tengo uno, uno pero importante pero reconocimiento mucho ¿no? en tu cocina, en tu trayectoria y el más importante ha sido este que es reciente ¿no? diríamos que ha sido el más reciente que es un premio que se da en Madrid, es el premio que tú nos vas a hablar ahora ¿con qué platos participaste? ¿cuántos participantes? bueno estoy deseando que me lo cuentes todos los detalles y quién fueron los miembros del jurado y a qué grande te conociste entonces vamos a desarrollar todo esto ¿en qué fecha fue exactamente? fue, ha sido este año, a los... empezó, bueno, empezó el año pasado ¿en el 2013? en el 2012 empezó la candidatura en el mes de noviembre ya empezó el mes de 2013 ya lo que fue todo el desarrollo del concurso que duró hasta junio que fue una etapa demasiado larga porque iba por fases entonces, por ejemplo, para pasar a la primera fase pasaban después de tres meses y después ya la otra fase ya otro tiempo más hasta que ya llegó la final que fue en junio y ya allí es donde ya se decidieron los ganadores del premio ¿cuántos participantes erais? participantes fue a nivel nacional de toda España pero exactamente no sé cuántos se llegaron a presentar sé que llegó una fase en la que solo quedaban 50 personas ya que teníamos que presentar un vídeo de cocina y eso es lo que sé, de personas, pero vamos, que fue a nivel nacional ¿cuál fue ese plato que preparaste que se quedó todo el jurado impresionado con él? ese fue, presenté dos platos el último que presenté al jurado fue solomillo asado que ellos ponían las guarniciones y eso pero en lo que es el plato era solomillo asado un solomillo asado con una salsa bordelesa y acompañado de unas guarniciones que ya fueron ellos los que la eligieron o sea que teníais también unas bases, ¿no? para participar sí, teníamos unas bases, yo no podía hacer lo que quisiera tampoco ellos ponían unas pautas y yo tenía que realizarlas bueno y dentro de esos platos, fue el plato ganado el segundo premio te has traído aquí a San Pedro además que tenemos que decir que tú eres de aquí, de toda la vida bueno, nacido en Málaga me decía pero bueno, que eres de aquí, de San Pedro y bueno, para nosotros realmente es un orgullo tener grandes aquí en esta tierra tan bonita y aquí que fíjate que hay muchas oportunidades también en lo que es la gastronomía pero sí que es verdad que han destacado más bueno, aparte Dani García y algún otro pero que sí que en Madrid habrás conocido grandes che ¿no? como cuáles por ejemplo menciónanos los que te acuerdes sé que ahora mismo a lo mejor pues estás pensando en tus platos y acá y no te acuerdas de todo, ¿no? pero bueno, si quieres mencionar alguno y qué impresión habéis cambiado pues ayer en Madrid conocí a los que más conocí fueron che franceses ya que estuve estudiando en la escuela de donde gané el premio como el chef Jean Magot como Arnaud Guespiñón que salió en la primera en lo de Masterchef como director del centro de Le Cordon Bleu que es donde iban a a los chicos que ganaran Masterchef donde iban a estudiar a chef como él allí conocí a Martín Berasategui que fue el jurado del concurso donde yo quedé segundo y alguno más que otro pero ahora mismo no lo recuerdo bueno, y si hablamos en términos culinarios pues sí que era un jugoso premio, ¿no? muy jugoso ¿de cuánto estamos hablando, Víctor? ¿de qué cifra? pues de una cifra de 7.400 euros que bien, bueno, que tenías que utilizarla como beca para seguir y ampliar tus estudios, ¿no? sí entonces dentro de tus estudios, ¿qué es lo que has hecho? ¿qué es todo lo que has aprendido? ¿has aprendido también repostería? ¿cómo has ampliado esos conocimientos que ya tú tenías de base? pues fui allí a Madrid y me metí en la escuela del Cordon Bleu que es donde se realizaba el premio y allí realicé mi estudio durante la etapa de todo el verano como cocina no hice repostería allí solo hice cocina, cocina francesa y me ha venido muy bien lo que es eso porque la cocina francesa es la base de la cocina y he aprendido mucho allí sobre todo los términos y todo o sea, que se utilizan los términos para un chef de cocina son todos, vienen de... todos no, pero... los franceses o la gran mayoría, ¿no? la mayoría sí, pero todos no la mayoría sí que vienen de Francia porque es que allí es casi donde se ha iniciado lo que es la base de la cocina bueno, ¿cuáles son tus sueños, Víctor? tengo tantos sueños ¿había algún plato que le has puesto mis sueños? sí, claro a ver, ¿cuáles me di este plato? pues le puse más que nada ese nombre a mi plato porque lo que estaba realizando era un sueño que todavía ni me lo creía y decidí ponerle ese nombre ya que poder estudiar en una escuela como esa es un sueño para todo el mundo y llegar tan lejos como estaba llegando para mí era un sueño así que decidí ponerle ese nombre y ahora, bueno, para este 2014 ¿qué le has pedido a este año 2014? lo que se refiere profesionalmente esa gran carrera que has iniciado ya hace unos años y que va subiendo, subiendo como la espuma pues de momento lo que quiero hacer es quiero seguir trabajando como cocinero ampliar mis conocimientos en los estudios de la cocina tanto en la cocina como lingüístico, inglés y matemáticas para poder acceder a lo que es grado superior de otros estudios como dirección de empresas poder acceder a la carrera de empresa poder saber administrarme ¿te has planteado tener tu propia cocina? ¿tener tu propio negocio? ¿tu propio restaurante en el futuro? sí, me lo he planteado y me lo estoy planteando de una manera pues de esa estudiando, quiero seguir estudiando aparte de seguir trabajando y lo que busco es eso busco un horario en el que yo pueda estar trabajando y a la vez desarrollar mis estudios para poder avanzar en lo que es eso en mi empresa también bueno, eres muy joven y sé que te respalda tu familia sobre todo también tu padre que he hablado en varias ocasiones con él y él conoce muy de cerca lo que es el mundo de la restauración de la hostelería y seguro que te va a guiar por muy buen camino que siempre, de verdad los mayores siempre pues nos aporta muchísima sabiduría por su experiencia que a ti todavía pues te falta dentro de tu edad y que bueno, que sería muy bonito algún día pues ir a tu cocina y hacerte una entrevista que a mí me encantaría pero bueno, como yo sé que tienes proyectos de trabajar en varias cocinas igual en ese año 2014 sí tenemos la oportunidad de verte en tres fogones preparando algún plato que me imagino que los platos que prepara tu madre a lo que tú ya has innovado una gran diferencia, ¿no, Víctor? gran diferencia pero los platos de una madre siempre el sabor no cambia sigue siendo bueno pero vamos que sí que una mejoría hay ¿cómo ves tú esto de la cocina minimalista? la cocina creativa esto de trabajar con nitrato, nitrógeno no sé qué ¿cómo ves todo esto? yo lo veo bien pero lo que pienso que siempre tiene que haber una parte de la cocina tradicional siempre porque se puede hay mucha gente ya que vas a poner solo la cocina creativa y le olvida la cocina tradicional se puede poner las dos y lo que hay que hacer es eso pues siempre darle un toque de la cocina tradicional que ha habido de toda la vida con la creativa para que no se pierda ese toque de lo que ha sido siempre la cocina y visto a ti te gusta también hacer la compra por ejemplo ir al mercado y ver los productos ver el pescado la carne te inspira eso para hacer un plato ir al mercado yo sé que hay muchos chefs que no van al mercado que ya pues lo que le trae si trabajan en un hotel y tal y ya tiene él hace el pedido pero no tienen tiempo ni y tal para ir a un mercado pero te gusta ¿te ha sido alguna vez al mercado también a ver que cómo es la materia prima en la que vas a trabajar? sí claro me gusta ir al mercado incluso he ido a muchos mercados de aquí de España he conocido los productos ver los productos el precio saber el precio de los productos ver la frescura que tiene cada producto en un sitio porque no es el mismo producto por ejemplo en Madrid que aquí o en el País Vasco no es lo mismo porque depende de cómo sea si un pescado a lo mejor está más fresco allí y allí me gusta también ver el resultado de eso de dónde está el pescado mejor y nada y me encanta ver ir al mercado y pensar con esto podría hacer tal no sé qué y nada y si me entretengo he hecho el rato y ha visto que le gusta comer que te gusta que son tus platos que te gusta a ti para comértelos tú para disfrutar con él yo a eso siempre digo que a mí me gusta todo yo si no que esté bien hecho ¿no? que esté bien hecho eres muy crítico contigo mismo eres crítico contigo yo sí te pones por ejemplo cuando estabas ahí pues jugándote todo este gran premio ¿no? ¿tú pensaste en algún momento que podías haber dado más que lo hubieras quitado lo hubieras puesto y tal? ¿fue para ti también un poco complicado esto? sí, sí porque yo nunca estoy satisfecho con lo que hago entonces yo siempre me propongo más y siempre cuando termino algo digo esto lo podría haber hecho mil veces mejor entonces yo siempre que termino algo me quedo insatisfecho con lo que he hecho pero que siempre intento hacerlo lo mejor posible eso sí pero siempre me quiero dar más a mí mismo ¿tienes tus trucos ya también para tus platos? ¿tienes? ¿utiliza ya tus secretos tus pócimas mágicas? ¿viste las tienes? cosas tengo que son los conocimientos que me han dado aunque sean pocos años y quiero seguir ampliándolo aunque estos pocos años pero ya tengo mis cosas ahí guardadas ¿qué es lo que te resulta más complicado o te ha resultado más complicado a la hora de elaborar un plato cuando trabajas bien por ejemplo con limpiar el pescado los cuchillos cortar no sé ¿qué es lo que te ha costado más superar dentro de los estudios que has realizado lo que es la cocina ¿qué es lo que te ha costado más? pues es que en la cocina hay tantas cosas tantas cosas que has realizado tantas cosas que aprendes que en todo este tiempo me ha ido costando todo desde el principio pero poco a poco he ido practicando las cosas que me costaban más como por ejemplo limpiar un pescado lo que he hecho es comprarme un montón de pescado y limpiarlo y te podría decir un montón de cosas pero es que son tantas cosas son muchas ¿no? ¿eres tu fanático de la lectura de leer muchos libros de cocina o irte a internet a ver esta receta ¿le tienes mucho de mirar y leer cosas relacionadas con la cocina? pues sí yo pienso que aparte de que soy lector de cocina y de miro muchas cosas por internet pienso que hay que hacerlo porque si no no avanzas necesitas mirar cosas de muchos sitios leer cosas de otros cocineros y estudiarlas mucho y observarlas ¿quién ha cocinado el menú de navidad este año? ¿ha sido tu madre o ha sido tú? este año me he tomado de descanso y ha cocinado el 31 de momento cocino mi madre y el 24 fuimos a un restaurante de un amigo y muy a gusto le ha dejado el protagonismo a ella que la habrá hecho todos los años seguidos y bueno realmente para nosotros nos ha encantado poderte entrevistar Visto yo espero que nos avise de tus progresos y podamos estar ahí para seguir informando de un chico joven como es Visto con tantísimas ganas de hacer cosas yo creo que se nos olvida una cosa ¿no? ¿qué se nos olvida Visto hablar de ti y de tu carrera profesional? pues de que he estado he venido hace poco del País Vasco que ha sido para mí la mejor etapa donde he estado en la cocina de mi vida ya que he visto tantas buenas personas tan buen producto y tan buena cocina que he venido maravillado de allí y vamos y he estado con un gran cocinero como Hilario Jarvelaiz allí en el Zuberoa que me ha enseñado demasiadas cosas y es una maravilla haber estado allí pues de verdad enhorabuena Visto sé que se nos olvidan muchas cosas pero como hemos tenido ocasión de seguir entrevistándote y verte trabajando en esos fogones realmente te deseamos mucha suerte para este 2014 y que te vaya genial vale Visto que te lo merece que de verdad me ha encantado poderte entrevistar suerte gracias